Y lo primero es hablar del pinchazo de Vox en su mítin en Orcasitas. Este mítin contrasta bastante con lo ocurrido en Vallecas. Hablamos de que ambos son barrios obreros donde hay un rechazo a las posturas de Vox, pero hablamos de dos maneras de afrontarlo. En el caso de Vallecas hubo un gran rechazo por parte de los antifascistas que se manifestaron contra Vox y en el caso de Orcasitas lo que pasó es que el barrio les dio la espalda. Fueron algunos oyentes a escucharlo, pero la gran mayor parte del barrio no asistió al mítin. De hecho, los ignoraron. Así es, ¿no? Todo el mundo recuerda lo que pasó en Vallecas cuando la organización antifascista del barrio, un barrio con mucha tradición obrera, mucha tradición antifascista, donde además Vox tiene unos votos muy testimoniales, si no recuerdo mal, unos 12.000 en comparación a los 400 y pico mil de habitantes que tiene el barrio. Hubo una gran concentración en repulsa de este mítin y eso provocó, bueno, hubo un cordón policial, cruces de insultos y de algún que otro exabrupto. Y como, afortunadamente, desde el antifascismo, desde esta protesta, no hubo una reacción violenta, pues ¿qué pasó? Pues que el propio Santiago Abascal, que había acudido al mítin, se saltó al cordón policial, dicho por las fuentes policiales, ojo, y publicado por el diario ABC, muy poco sospechoso de ser antifascista o comunista. Y eso provocó que, bueno, que tuviesen que hacer una carga policial, disolver la concentración y provocar hasta 25 heridos policiales. Sí, fíjate que estos dos actos en barrios obreros que ha hecho Vox han abierto un debate bastante interesante, a mi juicio, sobre cómo debe actuar el antifascismo ante la extrema derecha. Porque hemos visto dos actuaciones bastante distintas, y bueno, yo no voy a entrar ahora a juzgar cuál creo yo que debe ser la manera de proceder, pero sí que creo que se debe analizar qué es lo que Vox puede aprovechar más. Y al final lo que ha aprovechado más está claro que fue el primer acto. Desde luego, como dices, no es cuestión de criminalizar al movimiento antifascista, que es muy necesario, además, en estos momentos donde la extrema derecha vuelve. Pero desde luego, quizás, en Vallecas, lo más antifascista que se podría haber hecho habría sido ignorarlos. Vemos dos ejemplos muy diferentes. En el primer ejemplo, Vox, en Vallecas, consiguió días de abrir telediarios, de que fuera el centro de la campaña otra vez, de crecer, al fin y al cabo, que fue lo que le hizo crecer en Cataluña. Al principio de la campaña catalana iban los últimos de la derecha, por detrás del PP. Y al acabar, rechazo tras rechazo, mitin con problemas tras mitin con problemas, se convirtió en la primera fuerza de la derecha de corte de ámbito nacional. Entonces, a ellos esta estrategia les sienta muy bien. En cambio, en Orcasitas, la noticia ha pasado casi inadvertida, porque lo que ha sido es un fiasco. Así es. Al final, cuando haces una acción, lejos de intentar dilucidar si es positiva o es negativa per se, tienes que valorar el contexto. ¿Por qué Vox va a estos sitios a hacer una protesta? Evidentemente, tiene todo el derecho del mundo de ir a donde quiera a protestar o hacer un mitin, que era en este caso, o hacer una reunión, una concentración. Es decir, como partido, tiene derecho a ir a donde quiera. Pero, ¿por qué va? ¿Cuál es su intención? ¿En qué contexto estamos? Porque si los medios de comunicación estuviesen de parte o más en contra de la extrema derecha en este caso, y optaran, como pasó en Grecia, con hacerles el vacío, podríamos poner otras opciones. Pero Vox va allí buscando una provocación del barrio y los medios de comunicación están esperando también a que pase algo para criminalizar al antifascismo y blanquear todo lo que hace Vox. Todo esto hay que valorarlo a la hora de protestar. También es verdad que cuando tú vas a protestar con un movimiento, no puedes controlar todo lo que hacen las personas que van a acudir a esa protesta. Si eres capaz de que toda la gente que va a protestar lo haga en silencio, sin soltarles abruptos, sin caer en provocaciones, perfecto. Pero esto muchas veces no es posible, sobre todo cuando el líder de la formación de turno se saca con un policial y va hacia ti con sus gorilas. Sí, efectivamente. Y tal como has comentado, creo que hay que considerar que al final las acciones que realiza Vox son acciones siempre que buscan el conflicto, no son acciones propositivas. Es un elemento a tener en cuenta. La acción de Vox siempre busca una reacción popular. Porque a partir de ahí es cuando crece mediáticamente. Es algo que hay que tener en cuenta también, como has comentado, para ver cómo debemos los antifascistas y las antifascistas combatir la extrema derecha. Y desde luego también, como habéis dicho, se criminaliza el movimiento antifascista. Y lo que has dicho es que no se pueden controlar todos los elementos, pero es que el antifascismo es un movimiento totalmente descentralizado. Es decir, no hay un partido, un núcleo o una asociación codirectora, sino que cada persona o cada pequeño núcleo se organiza a su manera y hace un poco lo que considera lo adecuado. Exacto. Entonces, a lo mejor lo más inteligente sería, si sabemos, es lo que decía Facu Díaz en un vídeo que se hizo relativamente popular sobre el victimismo de la extrema derecha. Yo voy, por ejemplo, en el caso que comentaba Facu Díaz, a hacer una reunión, una conferencia, donde sé que no puedo hacerlo, donde sé que las normas no lo permiten, donde sé que ahí no puedo, pero yo voy. Y cuando me digan que no puedo, por cuestiones evidentes... Por cuestiones legales, además. Por cuestiones legales, además. Yo ya me cuidaré de decir que es que me quieren censurar, que es que como somos Vox no somos bienvenidos, etcétera, etcétera. Es decir, ponerme siempre en el lado de la víctima, ¿no? Y con ese lado atraer a toda la gente partidaria de mis ideas, de cómo pienso, para dejar a la otra parte como la censora, la que está en contra de la libertad. Al final todo forma parte de la misma estrategia, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo anticiparnos y no caer en estas provocaciones.